Mi nombre es Enric Sigalat, soy profesor del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y os voy a comentar la diferencia entre dos conceptos muy importantes, lo que es investigación y lo que es también intervención. Son dos conceptos diferentes, pero que comparten cuestiones metodológicas y puntos de encuentro que son comunes. Tanto investigación como intervención comparten herramientas, procesos de abordaje al tema o al fenómeno a analizar, pero la investigación tiene un propósito o la finalidad de conocer la realidad o el fenómeno a analizar e intentar comprenderlo, mientras que lo que es la intervención está orientado a la acción, a la transformación e intervención directa sobre una situación que requiere una solución. Toda intervención, y es muy importante, requiere previamente de un diagnóstico.